Bueno, Ville, ¿cómo estamos? Hoy un partido complicado, con un rival complicado. ¿Cómo lo viste? Bien, contento por el triunfo. Creo que el primer tiempo jugamos muy bien. Era lo que habíamos planificado en la semana, era la idea que teníamos, salir y poner nuestros juegos de arranque. Sabiendo que el clima de ellos los iba a tirar un poquito para abajo, porque estaba pesado. Lo pudimos hacer, marcamos dos goles, fuimos superior totalmente. Al segundo tiempo era lógico que se vinieran, nosotros nos quedamos un poquito y terminamos sufriendo, quizás, innecesariamente. Eso es lo que tengo que preguntar. ¿Por ahí el equipo se tira atrás cuando consigue la ventaja? ¿O es producto del rival o órdenes del técnico? No, no. Siempre cuando uno está abajo en el marcador quiere ir a revertirlo. Nos pasa a nosotros cuando hemos estado abajo, que vamos y lo llevamos por delante. Ahora nos toca ir ganando y que el rival se te venga encima. Nadie te regala nada, nadie resigna nada. Y bueno, como te dije, terminamos sufriendo. Podríamos haber metido el 3 a 0 antes del descuento de ellos. Y bueno, esos pequeños detalles que tenemos que corregir para no terminar sufriendo como pasó. Bueno, ahora si viene Atlético Rafaela, una cancha históricamente complicada para gimnasio, donde nunca pudo conseguir una victoria. ¿Cómo lo preparan mentalmente a un partido así, con un reducto tan complicado? Bueno, ya hablaremos a partir de la semana cuando empecemos a trabajar. Ahora vamos a disfrutar de la victoria. Sabemos la cancha, lo que significa. Ya la conocemos, hemos ido varias veces. Y bueno, no es un partido que se planifica igual que el resto. Así que bueno, como te dije, empezaremos la semana pensando en hacer un buen partido y en aprovechar la falencia que nos dé Rafaela para traernos los 3 puntos por primera vez. Y así como me lo dijiste vos, no lo sabía. Bueno, felicitaciones por el triunfo, Guillermo. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias.